Muchos han comparado el COVID-19 con la Segunda Guerra Mundial y no es una cuestión menor. La Segunda Guerra Mundial supuso el nacimiento de un nuevo orden para el mundo. ¿Qué va a ocurrir después del COVID? ¿Representará el COVID, si es quizá un factor de aceleración y otros procesos, un elemento que nos lleve a un nuevo orden mundial? ¿Supondrá el COVID el fin del multilateralismo? A pesar de la defensa que ha hecho la Ministra de Asuntos Exteriores del multilateralismo, pero realmente las amenazas están ahí. ¿Tiene el COVID mucho de coyuntural y nos costará más o menos tiempo vencerlo pero acabaremos venciéndolo y las cosas seguirán más o menos como antes? ¿O los cambios que nos va a traer el COVID van a ser cambios estructurales ante los que tendremos que prepararnos? España, que tiene un futuro complicado, lo tiene, pero no lo tiene si se separa de la Constitución y de la Unión Europea. O sea, sin fortalecer la Constitución y sin un compromiso político y de objetivos europeos, España tiene un futuro extraordinariamente comprometido. Segundo, creo que hay un espacio para construir. Y creo que también en España, radicalismos aparte, hay un espacio para forjar una alianza de moderados y de modernizadores bajo el paraguas de la Constitución y de la Unión Europea. Y esa alianza de moderados y modernizadores tiene que comprometerse claramente con lo que significan los objetivos del país, no para una legislatura, sino para varias décadas. Porque el futuro de España está en acuerdos para varias décadas, como con acierto dice el gobernador. Y tercero, mucho cuidado a que la salida de esta situación, con toda la incertidumbre que hay, que la salida de esta situación no sea más populismo, más intervencionismo, más autoritarismo, más dependencia, menos libertad individual, menos libertad económica, menos libertad de comercio. La libertad es y sigue siendo el gran valor de las sociedades libres. No nos olvidemos nunca de eso. Nunca. Ni tampoco cuando se promulgan o se proclaman estados de alarma de seis meses y toques de queda legalmente porque alguien lo dice que pasaba por allí. El derecho también es importante sobre eso, pero estamos hablando de las libertades y de los derechos individuales de las personas. Que es lo más importante todavía. También hemos visto cómo la respuesta a la pandemia nos ha unido al sector público y al sector privado. Hay grandes ejemplos de eso. Cómo las empresas hemos dado un paso al frente, los bancos hemos dado un paso al frente para ayudar con donaciones, para traer equipamiento médico. En los primeros meses eso fue crítico. Y creo que ese ejemplo hay que seguirlo en la receta de lo que viene, que lo resumiría en reformas e inversión, que son dos aspectos que se refuerzan el uno al otro, porque para atraer inversión lo que necesitamos es generar confianza. Hay muchos elementos que inciden en generar confianza. Inversión privada me refiero porque creo que la labor, creo que ahora el foco tiene que estar en atraer inversión para asentar las bases del crecimiento económico posterior. Eso, como digo, requiere confianza, marco legal, marco institucional estable, predecible, sostenibilidad de finanzas públicas, sistema fiscal eficiente y un marco de incentivos que permita que la iniciativa privada se arriesgue. Podemos salir de esta crisis con un sector empresarial claramente más endeudado. Ya lo hemos visto en los primeros trimestres de duración de la crisis, segundo y tercer trimestre del año. La política económica ha tendido a apoyar esa financiación de las empresas como una forma de evitar los problemas de liquidez, pero evidentemente la persistencia de la crisis está haciendo que las empresas se encuentran con niveles de endeudamiento muy superiores a los iniciales de la crisis y además con unas perspectivas de demanda también peores. Yo creo que hay que reenfocar claramente la política económica de los próximos trimestres ante una duración de la crisis más persistente y también más incierta y, digamos, sustituir de alguna manera el apoyo a la financiación que llevaría, en definitiva, a un mayor endeudamiento por subvenciones directas, participaciones de capital o incluso, por supuesto, alivios de la deuda, reestructuraciones de la deuda empresarial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!